Buenos días queridos hermanos sean bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima en este sexto domingo de Pascua para rezar las laudes de este día vamos a pedir al Padre que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros para que nos llene de su amor y de su paz de su perdón de su misericordia ven Espíritu Santo llena nuestros corazones ven Espíritu Santo enciende la llama de tu amor en nuestros corazones ven Espíritu Santo que te necesitamos Espíritu de Dios ven a colmarnos con tu santa presencia Santo Espíritu de Dios Señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Invitación a la alabanza divina con el Salmo 94 Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con paz Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cumbres de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron Aunque habían visto mis obras Verdaderamente has resucitado el Señor, aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Himno La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel Con Cristo aliviado en el amanecer, la vida y la muerte luchando se están Oh, qué maravilla de juego mortal, Señor Jesucristo, qué buen Capitán En Él se redime todo pecado, el árbol caído devuelve su flor Oh, santa mañana de resurrección, qué gozo de tierra, de aire y de mar Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar, qué gran romería de la cristiandad, amén Himno de acción de gracias después de la victoria Salmo 17 Este es el día en que actuó el Señor, aleluya Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia En el peligro grité al Señor y me escuchó, poniéndome a salvo El Señor está conmigo, no temo, qué podrá hacerme el hombre El Señor está conmigo y me auxilia, veré la derrota de mis adversarios Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en la zarza En el nombre del Señor los rechacé Empujaban y empujaban para derribarme Pero el Señor me ayudó, el Señor es mi fuerza y mi energía Él es mi salvación Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es excelsa La diestra del Señor es poderosa No he de morir, viviré Para contar las hazañas del Señor Me castigó, me castigó el Señor Pero no me entregó a la muerte Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Este es el día en que actuó el Señor Sea nuestra alegría y nuestro gozo Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en el nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar Tú eres mi Dios Te doy gracias Dios mío, yo te ensalzo Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Este es el día en que actuó el Señor Aleluya Cántico tomado del libro de Daniel Capítulo 3, verso del 52 al 57 Que la creación entera Alabe al Señor Bendito eres en la bóveda del cielo A ti, Señor Alabanza por los siglos Aleluya Bendito eres Señor Dios de nuestros padres A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito tu nombre Santo y glorioso A él gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en el templo de tu santa gloria A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres sobre el trono de tu reino A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres tú Que sentado sobre querubines Sondeas los abismos A ti gloria y alabanza por los siglos Bendito eres en la bóveda del cielo A ti honor y alabanza por los siglos Criaturas todas del Señor Bendecita al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendito eres en la bóveda del cielo A ti Señor alabanza por los siglos Aleluya Salmo 150 Alabad al Señor Rendid homenaje a Dios Que está sentado en el trono diciendo Amén Aleluya Alabad al Señor en su templo Alabadlo en su fuerte firmamento Alabadlo por sus obras magníficas Alabadlo por su inmensa grandeza Alabadlo tocando trompetas Alabadlo con carpas, arpas y cítaras Alabadlo con tambores y danzas Alabadlo con trompas y flautas Alabadlo con platillos sonores Sonoros Alabadlo con platillos vibrantes Todo ser que alienta Alabe al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Rendid homenaje a Dios Que está sentado en el trono Diciendo Amén Aleluya Lectura breve Tomada del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 10 Versos del 40 al 43 Dios resucitó a Jesús al tercer día Y nos lo hizo saber No a todo el pueblo Sino a los testigos que Él había designado A nosotros que tenemos comido Que hemos comido y bebido Con Él después de su resurrección Nos encargó Nos encargó predicar al pueblo Dando solemne testimonio De que Dios lo ha nombrado Pues de vivos y muertos El testimonio de los profetas Es unánimo Que los que creen en Él Reciben por su nombre El perdón de los pecados Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya Aleluya Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya Aleluya Tú que has resucitado De entre los muertos Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Aleluya Aleluya Como el Padre me ha amado Y así os he amado yo Permaneced en mi amor Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza De salvación En la casa de David Su siervo Según lo había predicho Desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Le sirvamos con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta Del altísimo Porque irás delante Del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombra De muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Como el Padre Me ha amado Así os he amado yo Permaneced En mi amor Aleluya Invoquemos A Dios Padre Todopoderoso Que resucitó A Jesús Nuestro Jefe Y Salvador Aclamémosle diciendo Ilumínanos Señor Con la luz de Cristo Padre Santo Que hiciste pasar A tu Hijo amado De las tinieblas De la muerte A la luz De la gloria Haz que podamos Llegar también Nosotros A su luz Admirable Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Tú que nos has salvado Por la fe Haz que vivamos Hoy según la fe Que profesamos En nuestro bautismo Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Tú que quieres Que busquemos Los bienes De allá arriba Donde está Cristo Sentado a tu derecha Líbranos De la seducción Del pecado Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Haz que nuestra vida Escondida Con Cristo En ti Brille en el mundo Como signo Que anuncie El cielo Y la tierra Será nuevos Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Señor Le seguimos Orando Y por la iglesia El Papa Su salud Proyectos O intenciones Dentro de la iglesia Por los obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Laicos Comprometidos Por los seminaristas Y por el aumento De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Ilumínanos Señor Y santificamos Te imploramos Por las familias Te presentamos A todos los padres Concedeles el amor La sabiduría Y discernimiento Para que puedan Tomar a sus hijos Formar a sus hijos En valores Principios Y que puedan Guiarlos Por el camino Del bien Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Por el cesto De la violencia Por los países Que se encuentran En guerra Por todos los que sufren A causa de ellas Por tu inmensa misericordia Confórtalos Con tu amor Y tu paz Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Te rogamos Por la conversión De todos los jóvenes Que se encuentran Sumergidos En la depresión En los vicios De la droga Alcohol Por todos aquellos Que están desorientados Con su sexualidad Por los que no se encuentran Sentido a su vida Señor Por tu infinita misericordia Inmenso amor Tócalos Libéralos Que tengan una oportunidad De transformar sus vidas Conforme a tu santa voluntad Ilumínanos Señor Y con la luz De Cristo Humildemente Te seguimos presentando A nuestro Padre Elvin De los Santos Por su salud Su vida sacerdotal Su misión Y por todos los sacerdotes Que están enfermos Por todos aquellos Que se encuentran solos Confórtalos Concederle la sabiduría De cumplir con la obra Evangelizadora Para la cual Tú le das llamado Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Señor Te seguimos presentando A todos los enfermos De nuestra comunidad De nuestro país Y del mundo entero En especial Te pedimos por la salud De Anacleto Sánchez Sofía Orozco Carolina Colón Altagracia Batista Marta Reynoso Fiordón Martínez Rúco Contreras Doña Dominga Gladys Monegro Azmín Geraldino Sandy Hernández Juanita Vizcaínos Por la pronta recuperación Del niño Alexander Mejía Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Por la liberación Y sanación De Lady Reyes De Paula Te pedimos Por todos los niños Que tienen cáncer Por la salud De Ken Kimberly Alexander Mejía Ilumínanos Señor Con la luz De Cristo Te presentamos A Walter Y su familia Señor Sigue pasando Tu mano Sanadora Visita Señor Por Luis Hernández Y su familia Por la sanación Interior De Rafaela Sosa Por la conversión De Félix Nolasco Ortiz Nolasco Por el aprendizaje De Javier De Javier Y Emanuel Ortiz Por tantas personas Que han pedido Oración Señor De misericordia De cada uno De ellos Concederle la sanidad O eso Que te están pidiendo Ilumínanos Señor Por la luz De Cristo Por todas las intenciones De nuestros hermanos Suscriptores De este canal Te presentamos Sus peticiones E intenciones De Cristo Concedenos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Continuar Celebrando Con fervor Estos días De alegría En honor De Cristo Resucitado Y que los misterios Que estamos recordando Transformen Nuestra vida Y se manifiesten En nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bien mis hermanos Llegamos al final De esta oración De la mañana Que Dios Les bendiga Les guarde Y proteja Y recuerden Que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Hasta mañana Amén Amén